Simplemente es porque Me necesito Es la única razón que tengo hoy Para decirte que me ames Como lo hago yo Correspondele a mi corazón Deseo tanto ser por ti correspondido Ahora en todos mis sentidos Estás tú Tengo alma y corazón Lleno de sueños incompartidos Quiero hacerlos realidad Contigo Contigo sé que puede ser contigo Entrar a un mundo que no he conocido Vibrar con el amor que no he sentido Desde el alma a tu piel Tierno y atrevido Contigo sé que puede ser contigo Llegarte la razón a la locura Tal vez ya esté perdiendo La cordura Pero es por amor Quien lo dudó Contigo sé que puede ser contigo Entrar a un mundo que no he conocido Entrar a un mundo que no he conocido Vibrar con el amor que no he sentido Desde el alma a tu piel Desde el alma a tu piel Tierno y atrevido Contigo sé que puede ser contigo Llegar de la razón a la locura Tal vez ya esté perdiendo La cordura Pero es por amor Quien lo dudó Descaro Tierno y atrevido Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video